Señores, todos los que ven en el trayecto de Montellano a Puerto Plata o de Puerto Plata hacia Sosúa, tener mucha precaución, está cayendo mucha agua, mucha agua, debido a lo que se aproxima, que es la tormenta Franklin. Así que todo lo que pueda pasar con tiempo, que estén en Puerto Plata, que pasen ahora, porque el agua no cesará hasta mañana a las 12 del mediodía, ya ustedes saben. Gracias por ver el video.